Vamos a conversar con Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil de Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. Se sigue debatiendo en el Congreso la ley de alquileres, mientras tanto no hay oferta. El que salga a buscar algo para alquilar no encuentra, y si lo encuentra le va a salir más caro que el sueldo. Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil de Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. Néstor Sula, buen día. ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿sigue dando vueltas la ley ahí en el Congreso? ¿No se aprobó la ley? Si se aprobara, no sé cuándo se va a volver a debatir, creo que está pendiente el Senado. No sé si vos tenés información de cuándo se va a debatir o aprobar, y si se aprueba, ¿qué beneficios va a traer? Exacto. Bueno, seguimos dando vueltas con algo que es innecesario, que es lo que vamos a aclarar bien para todos los inquilinos que nos estén escuchando, que hoy sigue actual la ley de alquileres, la ley que tenemos, 27.551. Es la ley que tenemos tres años de contrato, sí, se sigue respetando los tres años de contrato, y el aumento que es anual, o sea, el aumento de los alquileres es anual. Por ahora sigue estando vigente, vamos a llevar tranquilidad a las familias, pero lo que sí, bueno, se está tratando, y no va a traer beneficios. La verdad es que si esperamos que se apruebe lo que los legisladores quieren, que sea que bajen el tiempo de contrato a dos años, no va a traer ningún beneficio para la clase trabajadora. Acordemos que los inquilinos tengan que renovar un contrato cada dos años, tienen que salir a buscar un préstamo, entonces ese préstamo significa que vos te tenés que volver a endeudar más endeudado de lo que ya estás, porque sacaste un préstamo que todavía no terminaste de pagar para una renovación o un nuevo contrato de alquilar. O sea, que eso implica que a las familias trabajadoras llevarlo un peso mucho más grande del que tienen. Por otro lado, es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque nos está quitando un derecho ya adquirido, porque los inquilinos adquirimos el derecho de la tenencia de la vivienda por tres años, y es inconstitucional que la ley vuelva para atrás con un derecho que ya obtuvimos. Entonces, estamos hablando de algo que es totalmente ilógico, que se legisle en contra del trabajador. Segundo, otra de las cosas que tenemos que tener en claro es que la ley actual de alquileres tiene un punto que todavía no se implementó, que por eso están en contra de una ley que es beneficiosa para el trabajador, que es justa para el trabajador, sacando el índice, y ahora vamos a hablar de eso, que es justa para el trabajador. ¿Por qué? Porque el punto de la ley de alquileres habla muy claro de lo que es el alquiler social, y el alquiler social todavía no se implementó en la República Argentina. Estamos hablando de todas esas viviendas ociosas, todas esas viviendas que están en manos del Estado, terrenos que están en manos del Estado, que se pueden acondicionar y generar inmobiliarios sociales para que el trabajador pueda acceder a un techo digno y asequible, y una vivienda donde pueda acceder al costo, al costo que por hoy maneja el trabajador. Porque hablemos que hay una inflación terrible y el trabajador está sumergido en pobreza. Entonces, ese punto de la ley de alquileres, como es el punto 3 que habla de la ley de los alquileres sociales, no se implementó. Entonces estamos pidiendo a los legisladores que primero se implemente el alquiler social, y después trabajemos en el índice, para regular también el precio inicial de lo que es la vivienda. Entonces, son puntos que nosotros necesitamos, los trabajadores, los inquilinos, que se revean, no que nos bajen y vayan en contra del trabajador y del bolsillo del pueblo, porque acaba de quedar muchísima gente en la calle. Hay muchas familias, hoy por hoy, la gran mayoría de familias inquilinas son indigentes y también son pobres, están por debajo de la línea de la pobreza, pero eso no se contempla, porque la canasta básica total es una canasta mentirosa que no refleja el alquiler, el alquiler, el derecho a la vivienda. Entonces, si tenemos una canasta básica total que no refleja un derecho tan importante como el derecho a la vivienda, entonces estamos hablando que hay más de 10 millones de familias que alquilan, que están por debajo del límite de la pobreza y la indigencia, y eso no es visible. Entonces, acá los legisladores, lo que les pedimos, es que no nos bajen a dos años los contratos de alquileres, que no vayan en contra de nuestros derechos, porque lo que están haciendo es ir en contra del derecho del trabajador. Por más que pongan unidades en alquilar... ¿Y cómo debería ser entonces? ¿Cómo debería ser una ley? ¿Qué debería contemplar la ley? ¿Cómo sería la ley que tenemos para proteger al inquilino? La ley que tenemos no es una ley mala. Lo que sí estamos hablando es que tenemos un índice que nos acta a la inflación, porque el derecho a la vivienda se ha tomado como un negocio. Y esto no es un negocio, estamos hablando de un derecho a la vivienda. En la República Argentina hace más de 50 años que no se realizan políticas habitacionales, porque se ha tomado el derecho a la vivienda como un negocio muy grande. Por eso el Estado tampoco implementa el alquiler social, porque para ellos también es un negocio. O sea, acá estamos hablando de una gran mano negra, que el Estado está haciendo la vista gorda. Entonces, este punto 3 del alquiler social hay que implementarlo ya. Implementen la ley como corresponde. Es simplemente como corresponde y en cada municipio y sea reglamentado como corresponde. Entonces vamos a aliviar un poco el dolor de los trabajadores. ¿Pero cómo sería el alquiler social? ¿Sería subsidiando? ¿El alquiler social? No, no. El alquiler social es todas esas viviendas que hoy están en manos del Estado, que son muchísimas, edificios y viviendas que están vacías y están en manos del Estado. Estamos hablando de viviendas que están en manos del Estado, ¿sí? Sí, sí, sí. No mezcremos las cosas. Esas viviendas tienen que ser acondicionadas igualmente que los terrenos que están en manos del Estado tienen que hacerse propuestas para los trabajadores, para que el trabajador pueda pagar su pecho, ¿sí? Como era antes. O sea, créditos para hipotecarios, regular el mercado. Regular el mercado. A través de una vivienda. Exacto. Y esas viviendas las tienen que poner en alquiler social. De un alquiler social. Exacto. Viviendas. El Estado tiene que reparar. Exacto. Las tiene que reparar, acondicionar para que una familia pueda ingresar a un techo asequible, ¿sí? Y digno. Y a un precio que el trabajador pueda pagar. Porque tenemos una inflación que es desmedida y descontrolada en Argentina. Esa cantidad de viviendas en manos del Estado, ¿es suficiente para regular el mercado y hacer bajar el precio? ¿Hay viviendas, cantidad de viviendas suficientes para regular el mercado? Porque a lo mejor es una... Sí, eso es un trabajo que acá vemos que el ministro de Hábitat brilla por su ausencia también. Porque esto tendría que ser en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimas viviendas. En provincias también y en las provincias también hay. No va a ser suficiente, pero va a ser necesario. O sea, pero es un parche, es una manera de ayudar y descomprimir el mercado inmobiliario, ¿sí? Porque si el Estado pone todas esas viviendas, las acondicionan y ponen vivienda social, se descomprime el mercado inmobiliario. Entonces estamos hablando de que el Estado toma este derecho como propio, como lo que es, ¿sí? Y se hace cargo de lo que se tiene que hacer. Porque la vivienda es un derecho humano, no es un comercio. No podemos seguir negociando con la Cámara de Comercio ni las Cámaras Inmobiliarias nuestro derecho a poder vivir bajo un techo. O sea, el trabajador no puede pagar el valor de los alquileres que hoy están en el mercado. Y esto nosotros no tenemos por qué estar pasando por esta situación. Las familias no tienen por qué estar enfermándose. O sea, estamos hablando de una situación psicosocial grave. Porque acá estamos hablando de que las familias estamos hablando de familias que tienen enfermos con situaciones oncológicas que no pueden hacer tratamiento porque tienen que pagar un alquiler. Estamos hablando de jubilados que están muriéndose de hambre y no pueden pagar un alquiler. No pueden comprarse una dentadura, no pueden comprarse los anteojos, no se pueden comprar los remedios. Pero tienen que pagar un alquiler. Estamos hablando de familias jóvenes que no pueden ingresar a un alquiler y prefieren quedarse formando una familia o no formar una familia en la casa de los padres. Estamos hablando de hacinamiento porque las familias tienen que reducir de tres ambientes a un ambiente. Entonces el hacinamiento es peligroso. Estamos hablando que hay familias que se van a vivir a las villas porque no tienen otra manera de solventar un alquiler. Nos estamos hablando que el 80% del sueldo del trabajador está destinado a la vivienda y no se está contemplando que la vivienda es un derecho humano, señores, no es un comercio. Y esto es responsabilidad plenamente del Estado y de la justicia argentina. Háganse cargo. Y de los legisladores, que son a quienes nosotros pagamos el sueldo. El trabajador paga el sueldo de los legisladores. Entonces pónganse a trabajar a favor del pueblo y no a favor del comercio y del bolsillo de ustedes. Bueno, Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil de Inquilinos Argentinos, por un techo digno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias.